...un programa que en Maldonado también... En realidad es como aquel viejo Yo Si Puedo, que era para las personas aprender a leer y escribir. Fortalecimiento es un convenio con ANEP, son maestros de educación primaria, de la parte de adultos, que están trabajando con este perfil de población, pero además con aquellas personas que no aprendieron a leer y escribir o que se olvidaron por desuso, o también algunos jóvenes que están participando de secundaria pero necesitan también una ayuda más de cerca. Ya te digo, hay maestros de educación primaria, pero también profesores pagados por la ANEP. Y nosotros en Maldonado tenemos en diversos lugares, tenemos un grupo en Barrio Kennedy, un grupo en la estación de Afe, tenemos un grupo y otro grupo que está en la escuela 96 de Cerro Pelado, donde también allí funciona un taller de gastronomía. Así que para esos lugares estamos teniendo, digamos, posibilidades de participar en este programa. Y ya digo, es para personas adultas, también para jóvenes, digamos, de gurises desde a partir de los 14 años, te van tareas después del horario escolar, digamos, a partir de las 5 de la tarde generalmente, y son 3 días a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!